Y sean bienvenidos a Afición Escarlata. Antes de comenzar, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las últimas noticias del club deportivo Toluca. Ahora sí, comenzamos. Chivas contra Toluca, horario, canal, TV, cómo hay dónde ver. Este segundo día de actividades, en la jornada 2 del Guardianes 2021, arranca con el duelo entre Chivas y Toluca. No olvides que si quieres ver este partido por internet, desde tu celular o computadora, solamente tienes que ir al buscador de Google, escribir astigadeportes.com, entrar a la sección de en vivo y ahí podrás encontrar el partido. Igualmente, desde tu celular, descargas la aplicación de Azteca Deportes. Una vez instalada, solamente te vas a la sección de en vivo e igualmente podrás ver el partido ahí. Guadalajara tendrá su debut en casa este semestre en busca de su primera victoria. Los tapatíos saben muy bien que tienen el compromiso de pelear en la parte alta de la clasificación general, desde las primeras fechas, por lo que no se puede permitir un tropiezo que lo eleje de la parte alta de la tabla. Del otro lado, los Diablos llegan como líderes generales en este torneo. El equipo de Hernán Cristante necesita volver a sumar de A3 para mantener este puesto de privilegio. Las acciones de este partido comenzarán desde las 17 horas de este sábado 16 de enero en la cancha del Estadio Akron. Los rojiblancos están viviendo su segundo torneo bajo el mando de Víctor Malbocetich. El Reynidas sabe que el compromiso de este equipo es salir campeón y seguir siendo uno de los más ganadores de la historia del fútbol mexicano. Por eso, quiere comenzar con un buen ritmo para poder asegurar su lugar en la liguilla lo antes posible. Mientras tanto, los Escarlatas están viviendo su segunda etapa bajo el mando de Cristante. Los Diablos fueron uno de los cuatro más irregulares del Guardianes 2020, algo que quieren evitar esta campaña. No olvides que este partido comenzará desde las 17 horas de este sábado 16 de enero en la cancha del Estadio Akron para continuar con las emociones de la segunda fecha. Para poder ver este partido, podrás sintonizar las pantallas de Canal 2 de Televisa o el Canal 7 de TV Azteca. Pero si lo prefieres, también estará disponible a través de tu DN en tu sistema de televisión de paga.